Luego de que la Secretaría de Gobierno acusara a militantes de Movimiento de Regeneración Nacional de sabotear eventos de perredistas, el dirigente del Partido Obradorista, Roberto Pantoja Arzola, aseguró que son alucinaciones y se deslindó de estas acciones. Rechazó que sean los militantes de Morena los que se presenten a eventos proselitistas de militantes desimpatizantes del Partido de la Revolución Democrática y aseguró que tiene conocimiento que son los trabajadores de la educación los que han ido a inconformarse. Aseguró que es la irritación de los trabajadores de la educación de diferentes sectores al percatarse del derroche de recursos públicos del hermano del gobernador del Estado, Antonio García Conejo, quien pretende arribar al Senado de la República. Lamentó el despilfarro de recursos para promocionar la imagen de García Conejo, mientras los trabajadores del ala magisterial Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del sector salud padecen el rezago de sus quincenas y demás prestaciones que la ley les confiere.